¡Amor! 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 ¡Corran! Una chica graba los eventos paranormales que ocurren en su casa Vamos a ver lo que registró Mami te grabo este video porque están tocando constantemente la puerta Están pasando cosas que no son normales ¿Quién? ¿Quién? No hay nadie ¿Viste eso? No hay nadie 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 Nuestro seguidor Guti Ferreira nos envió el siguiente caso En una finca de limones uno de los trabajadores fue testigo de cómo unos pequeños seres salen corriendo del lugar Este es el documento No hay nadie No hay nadie No hay nadie Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué nos empezó a suceder todo esto? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es esa madre? ¿Qué pedo, güey? ¿Estamos solos en el edificio, güey? ¿Es un teléfono, güey? Güey, ¿no hay nadie en el pinche edificio? Güey, ¿es el puto teléfono? No, mami. No, mami. No, mami. Al grabar un videoclip en un parque por la noche Unos músicos comienzan a vivir situaciones Bastante escalofriantes en el lugar Esto fue lo que les sucedió Estábamos grabando un video musical Todo sale mal Una polusa indirecta por favor Indirecta No mames A ver, para empezar se tienen que aprender la rola No mames No mames No mames Se tienen que aprender la rola Que pedo Ahora que no amas Desde hace ratito estoy sintiendo como que algo Huele raro Desde hace ratito andan cosillas medio raronas No sé en la cámara no se capta bien A ver No mames No mames Como una lumbrecilla Dicen que donde hay lumbre hay dinero Ahí está el varo Ahí está el varo No No Ni verga wey yo no voy No pero en esta si se... A ver agarra esta madre No esperate No esperate 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 ¿Qué verga haces wey? No esperate No wey Mira wey Como que se está arrastrando esa mamada wey No vete a la verga wey No mames Seguro Cuero el que no vaya Vamos wey vamos a ver No Vamos a buscarlo todo Vamos a buscarlo No cambia Desde hace rato se ve la cosilla medio raro wey Wey Ya se Ah no mames Ah Vete a la verga No mames A ver Vamos 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 Hola puto Trixi ¿Para qué no estáis para acá? Vete a la verga A ver Echa la luz No ¿O así? Mira wey Venga estas calos frías wey A su puto Pero sigan grabando de noche hijos de la chingada Mira wey No sé wey Creo que era por acá Venga por acá no wey No se ve nada wey Que vayanse a la verga A ver al hombre allá en las garitas Se perda wey Bueno un puto video musical se volvió video de terror wey Bueno ya te Ja que tal eres No mames wey No mames wey Que tal la verga que no mames ¿O se fue wey? No sé wey Se ve como fuego ah Si wey Mi teléfono no entró No mames wey Si apenas son las 12 Que no esas madres empiezan a aparecer como la una Yo me llora yo nada Esa es la verga desde hace rato estaban escuchando cosas Por aquí mamá Ah está fallando el teléfono Ahora está fallando el teléfono No mames Por aquí mamá Para vigilarlo Si No se wey Ya sé, güey, a ver, aquí estamos todos, güey, sí, vamos a ver, a ver, cállate los pocos pines, güey, ¿dónde te hayas? Ahorita, ¿por qué venimos todos? Váyanse a la verga, si nada más. Lo voy a dar vista tú solito, pendejo, güey, está muy bien alargado. Estamos aquí en el Huatusquito. Sí, sí, sí. Se va a terror, güey, chiquísimo, güey. A ver, pendejo, por tus pinches canciones todas deprimentas. Vámonos, güey, váyanse a la verga. Vámonos, carnalitos. Pues, bueno, la idea era grabar el video, pero son las doce. Las doce de la noche. No mames. No mames, güey. Ah, vete a la verga, güey, aquí sí se ve. No mames, güey. Sí, güey. ¿Qué verga es eso? Una pendejo, no mames, le puse... No mames, sí, sí. Sí, sí. Güey, esto ya me dio escalofríos, güey. ¡Corre! ¡Hijos de puta, mataron a seni! Los columpios se están moviendo. No mames, güey. Ah, sí es cierto. Ah, ya vete a la verga. Sí, güey, se sigue moviendo, güey. Sí, 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 no. Ah, ya vete a la verga. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. Ah, sí, 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 sí. El guardia de seguridad de la cuenta de TikTok Regalzú de Chile Le sube videos de los eventos extraños y escalofriantes que vive en su lugar de trabajo. Este es uno de ellos. Y aquí en la escuela cuando empiezan a ladrar los perros y a llorar. Ah, listo. Ahí empieza a joder, a como golpear. Todas las noches hace lo mismo. ¿Qué pasa? Tempranito empiezan ya las pelotas. Al llegar de su trabajo, este hombre se encuentra con algo bastante escalofriante en su casa. Vamos a ver lo que le sucedió. Son las 6 de la mañana, recién llevo a trabajar. ¿Se escucha alguien hablando adentro? ¿Qué será? Literalmente, vengo y está la puerta así abierta. Es que hay una puja así simulada mientras vengo. ¡Ah, mucho de su madre! Ahí está. Necesito que se grabe todo. Carajo. No se define para mi lado la pelotita. ¿Qué mierda pasó? Está muy bien morido en el baño. Acabe por ver la... De la tele, carajo. Ya no te tengo miedo. Te tengo miedo. Concha de su madre. No te tengo miedo. Te tengo miedo ya. Te tiro, vengo. No te tengo miedo. No te tengo miedo. No te tengo miedo. No te tengo miedo. Dante Warzone nos envía el siguiente video que se viralizó en redes sociales, en donde un pescador es atacado por una especie de monstruo marino que es impresionante. Vamos a ver este impactante registro. Amor, amor. Amor. ¡Ah! 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 Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.